Cierra el año con victoria el Fútbol Club Barcelona Luzpor, en esta ocasión en el pabellón municipal de la Salobreja ante Jaén Paraíso Interior. El Fútbol Sala solidario con la donación de médula, el partidazo de Fútbol Sala al que iban a vivir todos los que se dieron cita en la Salobreja en este partido. El peso siempre lo llevó el Barça, las ocasiones también y un nombre propio. Quédense con el nombre propio, con este chaval, con el número 2, con Aicardo, que es el que hace prácticamente los tres goles de su equipo. Con esa internada le pone el primer gol a Fernandao en el minuto 9. El primer gol llegaba gracias a Fernandao, pero sobre todo gracias a esa salida de presión del Fútbol Club Barcelona, Paco Sedano. Siempre firme en la portería del Fútbol Club Barcelona Luzpor, sacando todas las ocasiones de peligro. También esa estuvo muy ágil en esa ocasión y ahora iba a ser Prieto en la portería de Jaén Paraíso Interior el que desbaratará las ocasiones esta última, la ocasión de Sergio Lozano. Los árbitros que se las tuvieron también con los jugadores de Jaén Paraíso Interior, pero el gol que llegó por mediación de Aicardo. Es verdad que le da a Lolojar que despista a Prieto, pero el disparo fue de Aicardo. Pero otra vez la pierna izquierda del gaditano ponía el 0-2 en el marcador en el 17, ya en la segunda parte. Iban a llegar otros dos goles más del Barça. Antes alguna ocasión más, pero no supuso peligro. Y aquí sí que iba a llegar el gol del Barça. No quiere coger el balón Paco Sedano para no incurrir en falta. Al final le da al árbitro el despeje de Lin, el Barça que monta la contra y finalmente el gol de Sa. Ya todo perfectamente válido el reglamento, lo permite así y ese balón significaba el 0-3 golazo del FC Barcelona. Aunque golazo iba a ser el 0-4 para acabar el partido, para acabar la goleada. Ahí está el gol de Aicardo con la pierna izquierda y por toda la escuadra. Anota el 0-4 minuto 33 de partido y el Barcelona que ya sabía que se llevaba los tres puntos antes alguna ocasión más. Ya jugando de 5, Jaén Paraíso Interior, pero la victoria fue para el Barça la última del año. Ganó 0-4 a Jaén Paraíso Interior.